ingredientes una bolsa de premezcla de negoza dos tazas de agua 6 huevos una taza de aceite para la decoración vamos a necesitar princesas gomitas doña pepa y cualquier topping a elección empezamos batiendo los huevos por un lapso de un minuto luego echamos el aceite y el agua batimos bien echamos la bolsa de premezcla de negoza batimos hasta que esté todo mezclado homogéneamente en mantequillamos el molde y echamos la mezcla llevamos al horno por un laxo de 40 minutos a 180 grados centígrados dejamos enfriar y cortamos por la mitad rellenamos el que con marjar blanco a gusto y colocamos encima la otra capa de que rellenamos toda la torta con marjar blanco para luego proceder a decorar con las doñas pepas y así va quedando la torta encima hemos puesto barquillos y hemos decorado con princesas con princesas gomitas macho melos y guapas y así quedó nuestra torta